Cuando estás en casa es obligado a ganar, ¿no? Pero no es un partido que define el campeonato o si entras a liguilla. Obviamente te va a acercar más en los primeros lugares, que eso va a ser importante para la finalidad del torneo, tener más puntos y ya tener ese colchón, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar esa racha que se ha venido sumando de local para estar ahí arriba. En realidad, perder un clásico te duele mucho, aparte porque no se vio un gran partido en general, ¿no? Pero el equipo reaccionó bien, como tú dices, está bien de la cabeza y bueno, el fin de semana lo demostramos que podemos competir en cualquier equipo y más de visitante porque no se había logrado esos tres puntos hace mucho tiempo y gracias a Dios al esfuerzo, al trabajo y creo que a la concentración. Y eso fue fundamental, ¿no? Gracias a Dios se dio ese resultado para llegar muy bien este fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!